El Hotel La Caleta 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 son también el ruso Tchigaev, el italiano Basso y el azerbaiyano Durar Badgily. Bueno, son unos nombres no tan conocidos, ¿eh? O sea, de los diez primeros cabezas de serie del torneo, de los diez jugadores teóricamente más fuertes que hay aquí, ninguno tiene tres puntos. Ninguno. Porque Cheparinov es el undécimo. Es verdad. O sea, que eso creo que es significativo y por eso me parecía importante destacarlo. Bueno, tenemos, Stuart, unas partidas, sobre todo una realmente maravillosa en la ronda de ayer, que quiero que la disfruten ustedes con un poco de calma, sin correr tanto como corremos otros días, porque es realmente extraordinaria. Es la que enfrentó a la georgiana Nino Baciasvili con blancas frente al, creo que es el número dos del torneo, ¿no? El número tres. Al número tres del torneo, el chino Hao Wang, que por cierto, a finales de marzo va a ser uno de los participantes en el torneo de candidatos. Es decir, no solamente es uno de los favoritos porque tiene un ranking muy alto, sino porque está en muy buena forma. Claro que sí. Pues ayer estuvo a punto de palmar, de caer, ante esta mujer que tienen ahora mismo en pantalla, en frente de Hao Wang a Nino Baciasvili. Si les parece, vamos a ver la partida desde el principio, porque la verdad es que tiene bastante interés desde el minuto uno, ¿no? Aquí tenemos el tablero. Entonces, D4 de Baciasvili, defensa holandesa de Wang. Se suele decir, Stuart, que los grandes entrenadores no suelen recomendar la holandesa. No suelen. Pero en un torneo abierto, un open, ahí Wang, bueno, pues a lo mejor ha estudiado un poco el repertorio de aperturas de Nino, y a lo mejor no tiene tanta, sabes, tanta solidez. Claro, pero quizás sí sea adecuada cuando quieres arriesgar, ¿no? Contra un rival teóricamente más flojo, ¿no? Claro, claro. Porque, ¿cuál es el problema de la defensa holandesa? Pues que ya estás debilitando con la primera jugada el flanco de rey. Es decir, tu rey ya es más débil que antes después de la primera jugada, con negras, ¿no? Pero es verdad que sirve para arriesgar. Entonces, bueno, sigue así con alfil G5, E6, caballo B2, etc. Se toma en F6 y Baciasvili rompe ya el centro con E4. Wang sostiene ese peor de F5 con G6 y Baciasvili también el suyo de D4. Esto es más o menos normal. B6 resolviendo o intentando resolver el gran problema de la holandesa, uno de los grandes problemas que es el alfil teóricamente malo en muchas variantes de C8. Y después de dama E2, alfil B7 quizá no sea recomendable. Claro, ya sé que esto es muy fácil decirlo a toro pasado, ¿no? Después de haber jugado B6. Cuando ya sabes, no, quiero decir, cuando ya sabes lo que pasó en la partida, es fácil decir que alfil B7 no fue buena. Pero es muy natural. Claro que sí. Yo desde luego hubiera hecho alfil B7. Yo creo que hasta Magnos hubiera jugado alfil B7. Probablemente. El problema es que las blancas amenazan un ataque que de momento no se ve, pero que está ahí. Y entonces hubiera sido muy recomendable para las negras romper ya el centro con D5 y C5 rápido. ¿Por qué? Porque contra alfil B7, Baciasvili juega muy bien y se lanza a la yugular del chino con H4, ¿no? C5, E5, alfil. Y aquí en vez de alfil G7, insisto, esto es fácil decirlo cuando ya sabes lo que pasó. Pero hubiera sido mucho mejor para Hao Wang jugar alfil E7. Él juega alfil G7. Y ahora H5. ¿Y por qué hubiera sido mejor poner el alfil en E7? Pues les voy a mostrar una variante. Si ahora las negras hiciesen una jugada que parece lógica, ¿no? G5 para cerrar el flanco de rey, el problema es H6, alfil H8 y torre H5. Por eso el alfil estaba mejor en E7. Si ahora G4, caballo H4, y bueno, aquí ya ves, las blancas tienen muchas rupturas. Tienen posibles sacrificios en F5. Tienen la ruptura en F3. El rey negro, tú ahí no estarías muy cómodo con las negras, ¿no? También, López, me también gusta el lugar de caballo H4, caballo G5 en la última. También, sí. Con la idea, dando por G4. ¡Oh! Y mate, y mate en H7. No sé si te gusta, López, mi amigo. Por supuesto, la belleza siempre me gusta mucho. Bueno, pues esa es otra idea efectivamente interesante. Volvemos a la partida. Después de H5, Jao Wang se da cuenta de que G5 no funciona. Y entonces toma en D4. Y Bachesvili toma de caballo, añadiendo más leña al fuego. Y después de cambiar caballos en C6, F4. Y aquí viene, empieza el tomate. Aquí empieza lo más interesante de la partida. Jao, siguiendo, digamos, los cánones de la estrategia clásica. La blanca rompe el centro con D6. Ah, yo fui presente en ese momento. Ah, tú estabas ahí. Yo pasé por el término en ese momento, sí. H por G6 sigue rompiendo el centro. Y ahora, según las máquinas... Que no comió en G6, ¿eh? Exacto. Según las máquinas, las blancas tendrían que haber hecho jugadas de desarrollo, como en Roque Largo, o caballo F3, o alfil C4. Pero también es correcto lo que hizo Bachesvili. Y mucho más espectacular. Torre por H7. Dama por F6. Dama H5. Como ven, el asunto se está animando mucho. Y ahora... Amenaza, amenaza. Exacto. Amenaza. Tomar en E5. Torre H8. Ah, directo. Ah, claro, exacto. Torre H8 y mate en H7, sí. Es que hay más amenazas que ahora les voy a mostrar. Ahora, aquellos de ustedes que estaban viendo la partida en directo, quizá vieron que las negras habían jugado Torre E, E de España 8. Pero eso fue un error motivado por ese apagón, etc. Lo que realmente pasó fue Torre F, D8, que es la jugada lógica. Y ahora, atención, porque Bachesvili hace una jugada bellísima. En realidad, lo más correcto científicamente hubiera sido enrocarse en largo. O sea, también es una variante muy bonita. Y si Torre por D3, F por E5, ahora no se puede tomar en E5 por Torre H8 jaque, alfil por H8, Dama H7 jaque, Rey F8 y Dama F7 mate. Entonces, hay que jugar Dama E7 y entonces Torre H1 y no hay forma de evitar Torre H8 jaque. Y las blancas ganan. Está ganando, ¿eh? Está una variante muy bonita, pero la partida también es preciosa. Entonces, estuvo claramente ganando. Sí, sí, sí. Ahora Bachesvili juega caballo E4, que es todavía más bonita que la variante anterior. Y, de hecho, todo funciona magníficamente bien si las negras se comen ese caballo. Perdón, si se comen ese caballo con el peón. Si hubieran jugado F por E4, fíjense qué variante más bonita. F por E5, con la misma idea que les he dicho antes, hay que jugar Dama E7 y ahora en roque largo y si E por D3, Torre H1, D2 jaque, Rey D1 y las negras no pueden evitar la combinación de Torre H8 jaque ganando. Juan ve todo esto y contra caballo E4 toma el E4 con el alfil. Y, entonces, ¿qué ocurre? Que el contraataque de las negras, que también va a ser muy violento, va a llegar justo a tiempo para evitar esa combinación de las blancas. Porque la partida sigue F por E5, Dama E7 en roque largo, de forma parecida a lo que hemos visto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, estoy viendo un Torre por C3, puede ser. Exactamente, eso es. La diferencia es que ahora son las negras las que de forma violenta rematan la partida. Torre por C3 jaque, B por C3, Dama A3 jaque. Rey D2, Torre D8 jaque, Rey E3, Dama por C3 jaque y aquí va Chiasvili y se rindió porque el remate hubiera sido así. Rey F2, jaque en D4, jaque en D3, otro jaque en E3 y ahora mate. Apagón. Apagón total. Pero yo creo, Stuart, que en una partida como esta, si hubiera un premio de belleza, habría que dárselo a los dos. A los dos, comparte, ¿no? Sí, porque, claro, porque sin uno el otro no puede, es claro. Sin el caballo E4, sin el H4 y H5 por parte de Nino, la partida no prende fuego, ¿no? Exacto. Esta partida además nos da pie a un debate que tal vez debamos dejar para otro día porque veo que vamos muy apurados de tiempo. Pero aplazamos para otro día el debate de la belleza en el ajedrez y las computadoras. ¿Las computadoras pueden crear belleza o no? Lo dejamos ahí y en alguno de estos días, como seguro que va a haber más partidas muy bellas en el torneo, retomamos ahí ese debate. Porque Alfa Cero también está creando belleza. También, también, también. Y podemos discutir sobre eso. Y ahora, yo creo que nos va a dar tiempo a enseñar rápidamente la partida que ganó, ya la he citado antes, Cheparinov al ruso Yufa, que me cuentas que también es que es pianista. Es pianista y ajedrecista. En este caso es, perdón, es una Grunfeld, donde por cierto, ahora que hemos citado Alfa Cero, resulta que Yufa sigue los consejos de Alfa Cero. Este es Cheparinov, el que tenemos en la pantalla. El búlgaro nacionalizado georgiano. Y juega H4, como Alfa Cero, H4, H5. Como Nino Gatziasvielmo. Exactamente. H4, D por C4, E4, C5, D5, B5. Y ahora va directo ataque a la bayoneta, H5. Y esta partida la he seleccionado no solo porque es muy bonita, sino porque en esta partida, digamos que el concepto clásico del ajedrez se impone al concepto Alfa Cero de ataque a la bayoneta. Van a ganar las negras de Cheparinov, torre H4, todo esto se ha jugado antes para sobredefender E4. A pesar de todo, caballo G4. Y ahora, en lugar de caballo por B5, que se había jugado en una partida Sargisian-Antipov, hay una novedad de Yufa, que es D6. La idea es que la dama blanca puede dar un jaque en D5 y tomar la torre de A8. Pero Cheparinov profundiza más que Yufa y dice, no me importa que me comas la torre de A8. Más adelante. De momento evita el jaque y juega alfil E6, pero entonces Yufa se empeña en esa idea. Aquí hubiera sido mejor para las blancas jugar alfil G5, pero Yufa se empeña en la idea de dar el jaque y da el jaque y se come la torre. Pero ¿qué ocurre? Que ahora las negras amenazan... Que va a ese 6. Exactamente. Cazando la dama. Sí. Y eso tiene difícil solución. Yufa lo que hace es intentar conseguir por la dama el mayor material posible. Juega caballo H2, pero Cheparinov no tiene prisa por ganar la dama y la gana en las mejores condiciones posibles. La gana así. Y ahora, bueno, Yufa intenta mantener su peón de D6. Pero, bueno, ahora no sé por qué no jugó alfil G3, que era lo más coherente, pero de todas maneras está estratégicamente perdido. Juega alfil E3 y esto ya es muy malo para las blancas, porque la ventaja negra es demasiado grande. Jaque y aquí abandonó Yufa, bueno, simplemente porque la ventaja de material es demasiado grande. Tampoco era tan difícil ver el ancho Dama D7, ¿verdad? Dama D7, no sé. Me sorprende que, o sea, que debe ser, tú quieres decir que es una novedad improvisada en el tablero. Tal vez. No preparada en casa, ¿no? Tal vez. Probablemente. Mientras tocaba el piano pensaba en D6. Probablemente. Bueno, también les recomiendo, no nos va a dar tiempo a explicarla ahora, pero les recomiendo, si tienen ustedes tiempo, que busquen la partida de Topalov, que también es de muy buena calidad. Es realmente instructiva y bella al mismo tiempo. Y una última cosa, porque puede interesar al público en general, pero especialmente al público que viva geográficamente cerca de Gibraltar. Ayer, por el apagón, hubo que aplazar el torneo de rápidas, ¿no? El torneo de rápidas, torneo de tardes por equipos de cuatro personas. Porque ya era muy tarde, muchos partidos todavía en juego, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener lugar hoy, a las nueve, hora prevista, cualquier persona, equipos de cuatro personas, de cualquier reloj, ¿eh? Puede ser los cuatro mejores del torneo, por ejemplo, jugando juntas, ¿sabes? Y yo creo que va a ser muy bonito y con mucha risa y es algo tradicional aquí. Un torneo por equipos de dos y otro por equipos de cuatro. Yo es el de cuatro. Si están ustedes cerca de Gibraltar, pueden venir a jugarlo. O yo les recomiendo que si lo quieren jugar, o no tienen cuatro que reunir, vengan simplemente a disfrutar del ambiente, porque el ambiente aquí en Gibraltar a todas horas y especialmente por la noche. Eso por la noche, sí. Es fantástico, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también, mira, Leónche, para acabar un poquito, no sé, la frescura en la jadrez, hablando de las máquinas y los computadores y eso. Ah, sí, para contrastar con las máquinas. Sí, ¿no? ¿Qué opinas de la frescura? Hombre, la frescura es siempre necesaria. Siempre es necesaria la frescura. En inglés, fresh, ¿no? Fresh, fresh. Pues como tú me has sorprendido un poquito con tu... Con el tango. Con el tango, maravilloso, así. Yo te voy a sorprender un poquito así. ¿Vas a hacer un striptease? Con el frescura. Ah, no, solamente... Fresh. Ah, fresh. Muy bien, porque además así esto contrasta con mi seriedad. Yo aquí soy el serio, soy el serio y el director del torneo es el fresco. El fresco, bueno, bueno. Yo creo que ahí hacemos una... Un buen equipo. Un buen equipo, sí, señor. Stuart, un placer, como siempre. Señores, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.